Música Ay, 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 ay ¿Qué tenemos hoy aquí? Me he estado riendo solo Pero un buen rato He estado mirando en el disco duro que tengo Y he encontrado vídeos de cuando aún no tenía canal de YouTube ni nada Y me he encontrado vídeos que aún yo Yo me grababa como si fuese youtuber Y me ha hecho gracia Porque he encontrado la maratón de Sevilla Que fue la segunda maratón Que la primera ya no tendría que haberla hecho Ni esto tampoco Porque realmente no entrenaba A lo mejor correr tres días a la semana Diez kilómetros O sea, pero nada Ni ritmo ni nada O sea, mi ritmo me diera seis, seis y pico el kilómetro O sea, negativo Y me propuse la cara de hacer cuatro maratones en cuatro o cinco meses Y fuimos a Sevilla con un amigo Y bueno, bueno Mira, porque he cortado muchos cachos, eh Pero... Y quiero poneros Lo que fue para mí La maratón de Sevilla Ha visto desde un popular más que nunca O sea, yo ya soy popular Ya lo sabéis Pero ahora es como que Todo lo hacemos más Todo mucho más metódico Más a lo pro Pero es que aquí era popular Pero... Pero... La palabra popular O sea... No os imagináis El... La gracia que he tenido De hecho lo quería dejar Como se dice Al natural No le he puesto ni música Le he cortado algunos cachos Pues porque a lo mejor Decimos que no debía O... Pero bueno Pero el resto lo he dejado al natural Espero que os ríais Como me he reído yo Para que veáis Que ya han pasado casi cinco años De esto Y cómo cambia la persona También en este tiempo Y nada Para que veáis Cómo yo era antes Y cómo empecé a correr Porque en ese momento Yo estaba luchando Y estaba más dedicado Al mundo de la lucha Para mí correr Era un extra De la lucha Así que... Nada Y eh Hice tres cuarenta y pico Creo Por ahí la maratón O sea Mal tampoco está Nada Después de cinco años Vemos a Sevilla Anda Os dejo el vídeo Para que os ríais Anda Luego quiero leer vuestros comentarios Eh Me pido Que no quiero ni verlo Con vosotros Adiós Bueno chicos Estamos ya Viernes 20 de febrero Quedando días Para la maratón Estamos ya Embarcando para Sevilla Y... Y nada Mañana cogemos el dorsal Y ya se empiezan a notar Los nervios Hemos estado todo el día Comiendo pasta Yo y Santi Bueno nos hemos hinchado De una manera Hemos hecho una olla de pasta O sea Casi un kilo de pasta Es cuanto Bueno Atún a saco Por un tubo No se puso como el Kiko Se en lata Y nada Seguimos comiendo Seguimos con hambre Con sed Y nada Esperando Que subamos al avión Y dos días Nos queda nada Y esta noche A darlo todo a Sevilla Que hoy podemos salir Bueno Acabamos de llegar Al hotel Hotel San Pablo Muy educado Muy buen rollo Al lado del palacio de congresos Todo muy guay Parece que está guapo Todo bastante guapo Ahora veremos Vamos a proceder Ahora veremos la habitación A ver sentido Con yo Chaval Vale Bueno Bueno Una cama afuera Hostia Si que es grande ¿No? Loco Tenemos Pero esto es un avión Hostia Pero esto es verdad Hostia Loco Venga Hostia La bañera Por eso Vuala Loco Pero esto es un chalón Vaya la rayada ¿No? Ya sabemos que si 73 noches Flipa Impresionante Esto parece American Pie Tiene esta tele La tele más grande que he visto en mi vida Loco Venga Venga luego un poquito Que se ha hecho grande Venga 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 Chicos Estamos aquí Ya hemos recogido el dorsal ¿Vale? Aquí en la recinta ya Bueno Mirando camisetas Garajas De todo Todo súper barato Muy bien ambiente En verdad En verdad Ya nos hemos cruzado Con los ganadores Hemos visto A unos kenianos Por ahí Ya hemos visto Y van a Buah Son Mirada Estamos ahí con los demás de Ibiza Estamos con Juanpe Y esta gente Nada Seguimos comprando Ya tenemos las bolsas Tenemos las bolsas Ya hemos comprado Camisetas En la bolsa Venía una cerveza Datos muy importante Sí, sí, sí Nos regalan Castaña Para hacer la maratón Nos regalan una cerveza Regalan cervezas Está bien En Valencia Regalan paellas Aquí te regalan cervezas Plan isotónico Plan isotónico Efectivamente Bueno Luego hablamos Bueno chicos Ya vamos a coger el dorsal Ahí está la gente Esperándonos Para comer Los ibicencos Vaya pasada En fin A papear Nos vamos a poner Nos vamos a poner Cino Nos invita a la maratón Para que no supáis En cada maratón Siempre te invitan El día de recogida de sal O sea, el sábado En Valencia por ejemplo Te daban una paella Una paella riquísima Y aquí pues te dan pasta Bueno Vamos a ver qué tal Hay que esperar un poco Pero bueno Bueno Empezamos Gracias Gracias Qué hambre chaval Qué hambre Chaval Bueno, Julio está ya En plan Desquiciado Ya Un buen plato Un buen plato Sí, es lo bueno Gracias ¿Se puede repetir? ¿Sí? ¡Uh! Son Valencia no pasa, eh Nos vamos a poner Como aquí Gracias Ahí va, ahí va Si cae algo de más No pasa nada, eh Dentro Gracias Hostia, así que te ponen cosas, ¿no? Sí Madre mía Gracias Bueno chicos Os vamos a enseñar Lo que no hay que hacer Para... Para... Antes de una maratón Antes de una maratón A ver Lo que no hay que hacer Es lo que hemos hecho hoy De caminar Todo el día por Sevilla Visitándola Pues pues que... ¿No? Como si fuéramos turistas Realmente Así que lo que hemos hecho Y parando cada media hora A comer tapas Cerveza Y... Emborracharte De... No es bueno No es sano ¿Vale? Que no nos hemos emborrachado Y menos... Y menos... Saber Que no sabemos Ni volver a casa Pero bueno Estamos esperando Estamos esperando un bus Que se supone Que nos vaya Se supone, claro Que puede caminar Otra media hora Eh... Nada Ya se está haciendo tarde Veis nuestra cara de reventado Que ya no damos para nada Menos horas para dormir Ya he empezado desde las piernas Eh... Nada A ver si vamos a casa Estiramos Y... Estamos a tope Y... Y... Y espero que mañana Despertemos bien A cuidarse Ya hemos dejado las mochilas Ya tenemos Estamos todos listos Estamos los tres Vamos a reventar Has encontrado los demás de Ibiza No hace nada de frío Nada A los 7 grados Pero bueno Y... Y nada Este es el ambiente Sí Y aún cargando la comida de anoche Buah, ya ves Casi vomito anoche De la puta comida Me dormí en la una y media Por ahí Como dormío fatal Bueno, da igual No pasa Bueno, vamos allá Queda un minuto con la salida Ya no hay vuelta atrás Ahora ya Ambientazo Activo Menos cuatro horas Bueno Queda un minutito Vamos Dos Uno ¡Bien! Los negros ya han llegado Seguro Ya han llegado Ya han llegado Ya han llegado ¡Vamos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡La pasión que nos son! ¡Vamos! ¡Objetivo! ¡Amenos cuatro horas! ¡5.30 y media! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos 5 kilómetros! ¡26 minutitos! ¡5.30 y media! Con lavar o fresquitos ¡Desaciones buenas! ¡Vamos! 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 Llevamos 10 kilómetros Llevamos medio 5-6 Primer tramo Esto Empieza a calentarse Pero bueno Lo pagamos caro ¡53 minutos y vamos! ¡Va! 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 15 kilómetros, 4.45 de media. ¿O pagaremos, Carlos? No lo sé, por ahora a tope. Por ahora aguantando. Llevamos una hora y 18 minutos. Llevamos ya 15.300. Bueno, ya se ve que hay menos gente. Venga, va, va. Acabo de pasar el medio maratón. 21 kilómetros. De media, 5.15. Empieza a pesar mucho el cuerpo. Venga, venga. Ya sabes, hombre. Venga. Mucho dolor. Venga, 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 venga. Venga, ya la vamos a ver, ya la vamos a ver. ¡Vamos! 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 ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Dejad lo que tiene como bueno, una hora 50 y casi 3. Kilómetro 30. Seguimos aquí. Mucho, mucho dolor. El dolorito del 3.45 ahí delante. 3.45. Si quedamos con el globo, bajaba de media hora mi marca. La verdad es que llevamos un par de kilómetros. La verdad es mucho, mucho dolor. Sí, sí. La verdad es que llevamos dos horas y 40 minutos. Llevamos 31 kilómetros casi. Y ahí me ha bajado el ritmo ahora. Vamos a 5.30. Así que esperemos llegar. Tenemos que aguantar y pegarnos al culo del globo. Sí. Kilómetro 30. Y 5. Muy, 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 muy quemados. Mucho dolor, mucho. Quedan 5 kilómetros. Con esto y con esto lo vamos a hacer. No hay dolor, va. Hay que aguantar. 195 metros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cien metros! ¡Cien metros! ¡Cien metros! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!